Donde quiera que estés no te voy a olvidar Seguiré siendo tuyo toda la eternidad He llorado por ti y no quiero llorar He callado este amor que quisiera gritar Me arrancaron de mí, me llevaron a lejos Me quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor, entre tanto silencio Sigo aquí sin saber cómo haré Vuelve a mí, que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí, que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Ya no tardes más, por favor No me dejes así, sin ti no doy más Líbrame de tu adiós, de este día a bordar Aquí en mi corazón, volaré tu lugar Aunque pase un final, yo siempre te voy a amar Sé que nunca jamás dejaré de quererte No consigo que ya te perdí Aunque estalle en la pierna y se acabe mi suerte Seguiré aquí esperando por ti Vuelve a mí, que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí, que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Vuelve a mí, que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí